Música Los colaboradores cubanos de las diferentes misiones sociales que residen en Ciudad Tiuna, en Caracas, la capital venezolana, saludaron con un trabajo voluntario el advenimiento del aniversario 61 de los comités de defensa de la revolución. Los colaboradores de las misiones sociales acá en Venezuela mantenemos vivo el espíritu de los comités de defensa de la revolución. Todos los meses nosotros hacemos trabajos voluntarios, mantenemos la limpieza, combatimos la COVID-19 que tanto daño ha hecho a la humanidad, mantenemos el legado de nuestra revolución, mantenemos latentes los sentimientos de humanismo, de sensibilidad. Los cooperantes que hoy cumplen misión internacionalista en varios países del mundo, representan también a la mayor organización de masas de Cuba, creada por Fidel en 1960. Los colaboradores cubanos que recibimos en Fuerte Tiuna aprovechamos ciertas experiencias de organizaciones como lo son los CDR, para así organizar ciertas actividades como lo son la limpieza, la guardia, y de esta manera así mantenemos la unidad que es en Cuba un principio de los CDR. El compromiso de quienes hoy representan a la mayor de las Antillas en la tierra de Bolívar y Chávez, es reafirmar cada día la hermandad entre ambas naciones y contribuir a elevar la calidad de vida del pueblo venezolano. Desde Caracas reportamos Raúl Verdesi, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.